Vanessa, cuéntame de aquel muchacho que tú estabas saliendo con... Bueno, todavía estoy saliendo con él y nos llevamos de lo más bien Un muchacho bien interesante y esto es cierto, está buenísimo ¿Y a dónde ustedes están? Bueno, salimos al cine, salimos a comer y... Bueno, paseamos por ahí y la pasamos de lo más bien Si, 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 si... Suscríbete a la toa que te puse la hata Pero cuando me cuyo, yo, yo Ella me narro a todos los mentes Highbrow folks And ghetto folks Whisper'n as we walk by ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!